Eso también, de Los Leones hicimos un servicio a la escuela 2040, muy importante, muy contenta la directora, así que bueno, tuvimos varias cositas ahí, o sea, cositas que decimos nosotros, pero cosas importantes que el servicio... ¿Cumple 50 años la escuela 2040 este año? Sí, ajá, bueno. ¿Tenemos en cuenta en octubre? En nuestros 65 años también que llevamos en el servicio aquí en San Carlos. ¿Siempre colaboraron con ellos? Sí, sí, sí. Siempre. ¿Qué servicio hicieron ahí, Sergio? Nosotros ahí le donamos, o sea, 10 kilos de milanesa de pollo, 10 kilos de patamuslo, una bolsa de cacao de 5 kilos. ¿Le apuntaron al comedor? Sí, sí, al comedor, al comedor más de todo. Vendría a ser un servicio de lo que es mitigar el hambre. Este, fue también 5 mafres de huevo, una caja de leche de l'eritier, o sea, muy importante. Sergio, ¿qué queda para agregar? Bueno, siempre, como dijimos ahí en la reunión de zona, la colaboración que pregunta a ver también agradeceríamos adentro y afuera del club. Y bueno, yo dije, lo primero que tenemos que agradecer siempre es a nuestros leones. A nuestros leones que trabajan y por eso tenemos, gracias a ellos, tenemos formado el club, ¿no es cierto? Porque sin los leones no podemos tener club, no podemos tener una gobernación, no podemos tener una, como es, una internacional tampoco. Los leones son de abajo que van levantando el pilar, que son los que mantienen el pilar. Y bueno, y después agradecer a toda la comunidad, que siempre aporta en todo, a las empresas, tanto de acá como el Molino Matilde, el Eritier, o sea, hay muchas empresas acá para nombrarlas a todas, ¿no es cierto? Comisionistas que nos hacen las comisiones gratis también, igual que las farmacias que colaboran también con precio especial para los anteojos, igual, mucha gente para agradecer. Y especialmente al gobierno de San Carlos Centro por el aporte que hace siempre hacia la institución nuestra, ¿no es cierto? Que la vez pasada allá, la municipalidad se hizo cargo del arreglo de todo el techo, que le había que cambiar techo, arreglar, o sea, hizo tanto mano de obra como materiales, y eso sucedió hace dos años atrás, ¿no es cierto? No estaba en mi presidencia, pero bueno, siempre hay que recordar y ver todo lo que hace, ¿no es cierto? Y por eso es una forma de agradecerle hacia el municipio. No se puede poner al municipio, ¿no es cierto?, como socio en horario, sino hay que poner una persona física, entonces por eso se hace al intendente. Y bueno, siempre le digo que todos los intendentes tuvieran que ser socios en horario, a medida que va transcurriendo su periodo, volverlo a cambiarlo, o sea, la cosa. Pero bueno, también tenemos que poner los socios en horario según los aportes que hace hacia el club, porque los socios en horario se les hace a una persona o a una institución donde hace los aportes al club y está permanentemente colaborando como está colaborando en estos momentos. Bien. En otro momento vamos a hablar del trabajo en la zona, cómo es y qué reciben a cambio. ¿Te parece? Sí, sí. Lo dejamos pendiente. Sí, lo dejamos pendiente. Sí, lo dejamos pendiente. Sí, lo dejamos pendiente. Sí, lo dejamos pendiente.